El mayor evento emprendedor de la Argentina, este año se muda a la Patagonia. La provincia de Chubut será la sede del Emprender Nacional 2013 y vos tenés que estar ahí. Dissertarán Magui Aisega, Trabajo en Equipo y Liderazgo, Andy Freire, Experto en Emprendedorismo, Tiago Ciancilli, El Emprendedor Más Joven del País, Enrique Gordillo, Ventas y Motivación. Emprender Nacional 2013, viernes 4 de octubre, predio ferial Comodoro Rivadavia, Chubut, Patagonia, Argentina. Evento gratuito. Inscribite en www.emprender.org.ar